Buenas noches, gracias. Con su permiso voy a hacer una llamada. A ver, a estas horas, a ver si lo cogen. Estarán durmiendo a lo mejor. Hola, buenas noches, la troika. Que se ponga. Que le llamaba por un tema de reclamaciones. Vale, ya me espero. Habrá notado que soy español. Que digo yo que los recortes que nos mandaron, que no funcionan. ¿Sabe qué pasa? Que han venido unos hombres de negro y como aquí todo lo negro está de moda, los políticos se lo han llamado a Suiza. Sí, y ahora no hay quien los traiga otra vez de Suiza, que se quedan allí, dice. Que tontos no son. Ya. ¿Cómo? Que tiene que traer los recortes nuevos de Alemania. Ah. Prisa nos lleve, tranquilo. Una cosa le quería preguntar. ¿Usted va a seguir pidiéndonos que nos apretemos el cinturón mucho tiempo? ¿Y hasta cuándo? Joder. No, no. Se lo digo porque ya no podemos respirar. Que a uno se le ha salido el ombligo del cinturón apretado. Oiga, una cosa. ¿Y no podríamos repartir lo de los vacos un poco? No, no, porque como sigan bajando los sueldos, no vamos a poder coger ni el autobús. Que yo tengo un primo que va al trabajo montado en su cuñado. No. Confianza si hay, pero joder, las lumbares. Que digo yo, la deuda esa que tenemos con usted, nada, los billoncejos, de nada, que no vamos a poder pagar. Es que a Mariano, Mariano es el presidente. Bueno, el nombre es muy español, Mariano. No, que a Mariano le ha dado por recorrer España dando las gracias en persona. No, no se lo ha pedido nadie, pero él lo hace. Es que es muy educado. Algo bueno tendrá. Bueno, por tanto viaje por España que nos está costando una pasta en billete de avión. Que digo yo, ¿podemos pagar la deuda con Punto Iberia? Ah, que los puntos me los van a dar a mí en otro sitio. No entiendo la indirecta. Que tampoco hace falta ponerse así. Que aquí todos somos gente de bien. Ya, bueno, sí, pero Bárcenas. Y Correa también. Urdangarín. Sí, bueno, pare usted que nos sale la llamada por un pico. La lista es larga. Oiga, oiga, una cosa. El tema griego, ¿cómo lo llevan? No, me refiero al otro. Ah, que se parece mucho. Ah, lo de los puntos, ya. ¿Puedo hablar con su superior? Con Dios no, con Ángela Merkel. Claro que la conozco. Si hicimos la mili juntos, era mi sargento. Tenía un bigote. Es muy bromista. No le digo más. Le ha hecho creer a Rajoy que va a dar España. Es que tía. Que digo yo que no es tan grave hacer políticas para incentivar la economía, ¿no? Ah, que ya tenía una estrategia a pensar. Cuente, cuente. Va a contar la estrategia. Tomo nota. Va a poner un palo untado en aceite y arriba un fajo de billete. Y el que lo alcance, pa' él. Está bien pensado. Y abajo, uno del fondo monetario con la navaja abierta. Y el que se rebale, navajazo del culo. Ya verá cómo la gente le pone ganas. Bueno, ¿sabe qué le digo? Que darse de baja de la troika es más difícil que darse de baja de la compañía telefónica. Ahí se queda. Y hablaremos después de las elecciones. Adiós, muy buenas. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias.